¿Por qué se celebra el Día Internacional del Idioma, el Libro y los Derechos de Autor? Si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega a su corazón. Nelson Mandela Antes que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, instaurara la celebración del Día de la Lengua Española en el año 2010, en Colombia ya se había establecido por decreto desde 1938. Y en torno a esta fecha también damos un reconocimiento al libro, los derechos de autor y las bibliotecas. Como precursores de la cultura escrita, La ONU busca sensibilizar a su organización y a toda la humanidad sobre la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial, siendo la segunda lengua más hablada en todo el planeta. En el mundo hispano, el Día del Idioma se celebra en homenaje a la memoria del gran escritor español, Miguel de Cervantes Saavedra, por su extraordinario talento en las letras y su inigualable obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este gran exponente de la lengua española falleció el 22 de abril de 1616, en Madrid. No obstante, por la costumbre de la época, se establece por fecha de entierro y muerte el 23 de abril. En esta fecha también se festeja el Día de la Lengua Inglesa, en conmemoración del poeta, dramaturgo y actor de teatro William Shakespeare, quien deja de existir el 23 de abril de 1616, coincidencias fundamentales de estos grandes escritores. Somos el libro que leemos, en la misma medida en que el libro es en nosotros. El libro se pierde en nosotros, pero igualmente nosotros nos perdemos en el libro. Juan García Ponce Es primordial realizar un reconocimiento al libro como promotor de la cultura escrita, y que a lo largo de la historia humana ha tenido varias transformaciones, desde el papiro hasta llegar al libro electrónico o digital. En una interconexión de posibles universos, de creaciones, de arte que permite vivir en plenitud. El libro es la oportunidad de recrear la imaginación, de ampliar horizontes, de tomar decisiones diferentes, en fin, es un oráculo, una invitación a conocernos a través de otras miradas para enriquecer la de cada uno. Los derechos de autor son una consideración y contemplación para todos los escritores, artistas, científicos y autores que dejan plasmado su arte, sus saberes, su visión de la vida, sus pensamientos, sus conocimientos, etc. En una obra original. Asimismo, les otorgan el derecho a la protección de sus intereses materiales y morales sobre su creación. De manera que los derechos de autor son un reconocimiento a la labor de los autores, a sus obras, en fin, a sus producciones. Por otra parte, las bibliotecas, organismos vivos que transforman el territorio, el contexto y las personas, a través del acceso a la información de sus actividades culturales y académicas. Gracias por ver el video.